Temblando con los ojos cerrados El cielo está nublado y a lo lejos tú Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras Para no hacerme tanto daño Tanto daño Y yo sigo temblando De la mano y con mucho cuidado Os besasteis en silencio Donde no había luz Y me hace gracia tu manera de contarlo Como el que cuenta que ha pensado Que ha decidido que seguimos siendo amigos Y yo estoy temblando Y llorando Me había jurado Que nunca iba a llorar Escuchando Cada palabra Que no quiero escuchar Desgarrándome Suplicándote Intentando hacerte recordar Pero tú Solo dices Voy a colgar Quau ¿Puede lo que te hace? Qua 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 Gracias por ver el video